hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la ida de las finales zona centro-sur copa chile 2024 deporte santa cruz se enfrentará a colo-colo los albeazules llegan a esta instancia luego de dejar en el camino al audias italiano en un global de 3 a 1 y ser una de las sorpresas en este certamen mientras el cacique viene de ganar a oijins en un global de 5 a 3 cabe resaltar que ambos vuelven a encontrarse luego de 31 años la historia dice que ambos se han enfrentado en dos ocasiones aunque en una sola instancia fue en el año 1993 donde en la ida fue 1 a 0 a favor del local y en la vuelta colo-colo lo goleó por 6 a 0 este partido se desarrollará en el estadio la granja de curico el día domingo 7 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile álvaro morata continuará en el atlético de madrid el experimentado delantero español anunció que seguirá con los coltoneros a través de su cuenta de instagram ojo que tuvo la opción de fichar por un club de arabia pero al final decidió no ir recordemos que morata terminó esta temporada con 15 goles en la liga y es titular indiscutible en el combinado rojiblanco ya que es del agrado del entrenador diego simeone y confía en las características del ariete español mauricio isaiz deja toluca el joven lateral izquierdo cerrará su ciclo con los escarlatas pero continuará jugando en el fútbol mexicano el club que estaría interesado del defensor sería león según indicaron la prensa mexicana se va por medio de una venta que rondará los 1.7 millones de dólares cabe resaltar que saías jugó 19 partidos en total aportando un gol y una asistencia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo